¡Muchas gracias! Yo decía que me has tenido siempre y siempre está al lado Me entiendes como un niño amarillado Porque hoy tengo vueltas solo para ver a ti Desde que te marchaste las movidas que te contarán Para amarte de lunes a amarte Noche de amor solamente reír Todo lo que va a ser como antes Yo mi vida de tu mano y nunca jamás dejé hasta amarte El tiempo demasiado que late El tiempo demasiado tiempo de verte Irme contigo porque para ti se da Si me haría lo que podemos traerte Una sonrisa para dibujarte O el morro que sonría sobre ti Aquellos que intentaban cambiarte No saben, solo venía quererte No te dao de los días más cárdias No me sigues tan frágiles Si todo lo pasa si eres tan frágiles Poco a poco se te das las estantes No encuentro como dos, como a tu no eres Cuéntame una mentira Dime que pate es en Brasil a traer No sabes cómo se va a olvidar que no te cuide el verso y con otra oportunidad No voy a pasar a pasar de mí, desde que te marchaste Que la fila no se da igual, desde la última vez en el cuello Si es de menos hacerme reír, que todo vuelva a ser como antes Yo me diré de tu mano, nunca jamás ya la tienes, amarte No tengo demasiado que darte, las ganas que no tengo de darte Vine contigo cualquier parte y saltar, si me quiero no me puedas verte Y una sonrisa para dibujarte, cuando no te sonría la suerte Y el espíritu va a cambiarte, no sabe que solo ven y quererte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!